Mi nombre es Robert Schmitz, soy el gerente general de Casa Piedra. Durante 27 años nos hemos dedicado al encuentro de personas, con más de 800 eventos anuales, tanto sociales como empresariales. Lo que nos diferencia es el cariño y profesionalismo con el que hacemos cada uno de los eventos, tanto cumbres presidenciales y seminarios, como eventos familiares, matrimonios, graduaciones y muchos eventos pequeños. Si eres socio camchal, tu evento tienes que hacerlo en Casa Piedra, por tres motivos principales. Porque estamos en la mejor ubicación, cosa que mejora la convocatoria de tus eventos. Porque ponemos mucha preocupación en nuestra calidad alimentaria, porque estamos comprometidos con la PyME. Tenemos más del 85% de nuestros proveedores que son PyME, y a ellos les pagamos a menos de 7 días promedio. Confía en mí y en Casa Piedra, porque yo soy tu partner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!